Hola a todos, bienvenidos, soy Jessica, yo soy James y estamos en el episodio número 9 de Pokémon Naranja Y... espera, es por aquí abajo Y bueno, en el episodio anterior ganamos la medalla, no sé qué, las espinas, las espinas de Dani Después de hacer sus pruebas y tal, que molan porque están muy referenciadas a como eran en el anime Que había que congelar un Heise, hacer una carrera, que bueno, aquí era imposible de resolver Sí, bueno, lo de la carrera en realidad no ha molado tanto, eh Ahora James las da de, oh, qué divertido ha sido No, pero está bien que esté implementado, lo único que era bastante difícil, pero bueno Sí, se pasaron un poco con la dificultad, pero la verdad es que está bien variar Yo creo que está pasando con la dificultad, en mi opinión, para estar grabando O sea, si estás grabando, pues se te hace más pesado, porque hay que estar cortando y tal Pero si estás jugando en tu casa solo, pues es un minijuego como los de toda la vida de Nintendo, vamos Sí, no sé, puede ser, pero no, pero minijuego para la medalla de gimnasio Ahí, ahí no sé Yo lo veo bien, yo creo que está bien Además, por ejemplo, si tenemos en cuenta, en la Unice de Cristal tampoco es que fuera precisamente fácil conseguirlo No, a ver, eso sí que es una idea de flapa, porque si os acordáis había que saltar por un... Este ya vamos a utilizarlo Había que saltar por una parte del mapa súper random, que podía ser cualquier otra y era imposible saberlo sin mirar las instrucciones o sin mirar un gameplay Pero esto, pues al final se conseguía hacer y está bien que le den un poco más de... Podríamos haber comprado éthers Que es un juego que es... Bueno, ya sabemos que... ¡Oh! ¡Ah, vaya! Era un Mawile ¿Querías fiesta? ¡Pues la tendrás! ¡Ah, un Mawile! Pues lo voy a capturar en la Super Ball, con la única Super Ball que tengo Aquí no hay Mega Mawile Esta sí que tenía que ser Electra, el Mawile ¡Sí! A ver... Es que es Electra, tío ¡Ja, ja! Y se llama Electra de los Roomies ¡Bueno! A ver... Es un Spore ¡Pues vaya! Bueno, pero es uno más, ¿sabes? Es que si no... Bueno, aunque no lo van a dejar curarlo Y creo que lo único que nos queda es esta cueva ¡Sí! Luego avanzaremos un poco, creo que hay un poquito más Ya moriremos, si no Vale... Vamos a tirarle... Pues que le quita más A ver, a ver... ¿La caja en serio? Sí, para quitarle poquito a poco Vale, ya, que tiene Drenadoras Venga, sí Vamos a capturar Tenemos una Super Ball solo, ¿eh? A ver, le voy a hacer uno más Sí, vale Y que se quede en rojísimo, ¿sabes? Mientras no hagas crítico Vale... 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 Mmm... Vale, ahí está Vale, paralizado, rojo de vida Si no se captura no tenemos ya más Pokéballs Así que... O sea, lo matamos y... Bueno, y espero que no salga nada mejor ahora, ¿sabes? Por favor... Buah, chaval Tío, venga A tomar por saco, chaval Dame la experiencia Hala, avanzamos Y por aquí... Hay algo, esos Hay un fósil incrusturado ¿Quieres intentar sacarlo? Sí, se resiste Es imposible Pues vaya ¡Eh, objeto! Hay menos raro Necesito Super Balls o Pokéballs Que no tenemos A ver, a ver... A ver, a ver... Y por arriba no había... Si hubo por la derecha había como salido, me parece Ah, vale... Por ahí se puede ir Pero esperamos a ver a esto ¿Y un fósil? Vale... ¿Va a ser así? ¿Con suerte no? Aarón 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 Oh, que buen fósil Everywhere I hate you, zúbats No sé por qué siempre los zúbats mandan muchísima pereza en los juegos Uy, porque salen cada dos pasos También, ese puede ser motivo El no sé por qué, ya lo sé Ja, ja, ja Vale, a ver si sabemos lo que hay que hacer Porque, bueno mira, por aquí por lo menos parece que vamos avanzando Mmm... ¿Por qué le sigues intercambiando? A ver, y prueba a lo oscuro ¿Cuál es el oscuro? ¿Ves que hay como el cabuto por la parte de arriba? No, eso... Eso es un cabuto... No, eso es un... Que lo han sacado ya Ah... Yo lo voy a dar porque luego en este juego no me sorprendería que de repente hubiese uno ¿Sabes? Que saliese y fuese lo que hay que hacer Como... con lo del onis de cristal que comentábamos Que había que saltar por un espacio del mapa súper aleatorio ¡Pero es el que aparecen de la nada! ¿El qué? ¿Aparecen de la nada? Sí Según avanzas aparecen más Que a ver que es porque te has recalcado la pantalla, ¿sabes? Pero mejor así Solo si es que es posible Va a seguir... Vale, vamos a intentar primero por la derecha Por la derecha Por la derecha ¡Majujita! ¿Aquí se puede pasar? No Que raro que hayan hecho ahí un camino que no hay que hacer nada Que hay absolutamente ¿No? Para trolear Sí Oh, un objeto Oh, un objeto Oh, un objeto Y por ahí podrás bajar Claro Cuerda, huida Muy bien Muy bien, mal ¿Y por ahí se puede ir? Sí, yo creo que sí Que son como unas escaleras eso Ah, sí, vale Que eso lo podría... Es poco intuitivo Pero... Igual... Pero lo del onis de cristal no era así, ¿no? Era como saltar de repente por aquí Era muy random Sí, era mucho más random Vale, te va acabo Además que pronto había que saltar ese que no tenía ningún tipo de señalización Por aquí ya hemos estado ¿Sí? Sí ¿Sí? A ver, pues prueba por la derecha Creo que había... Pero es para que ha bajado Que ha sido donde has empezado a darle a todo Vale, entonces... Te he dicho, aparecen más Ah, pues a la izquierda ya hago Entonces vamos por la izquierda aquí Supongo... Mira, ahí, 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 ahí Baja, baja Esa es la salida o la entrada Por aquí acabamos de entrar Tío, pues... Pues probamos por la izquierda A lo mejor hay algo en la izquierda ¡Abra! ¡Abra! Ah, por ahí no Sí Ahí, venga ¿Esto no hemos estado o sí? Sí Sí, por aquí hemos entrado Sí, esto es el principio ¡Joder! Ya empezamos a perdernos A ver, izquierda, abajo ¿Por aquí hemos ido o no? No, por ahí, esto es... ¡Oh! Me he caído Al principio Vale, habrá que hacer puzzle, ¿no? Habrá que avanzar sin caerse Vale Vale Bueno, por lo menos Si nos dicen ahí Ah, bueno, podemos pasar por aquí Exacto Si nos hacen el camino no me importa Vale, por aquí Por aquí no hemos estado Vale, por aquí no hay nada Pero yo solo se cae Aquí no hemos estado No hay pies más Vale, por aquí nada O sea, es que eso de tener que probar todas las paredes Vale, ahí se cae Se cae irremediablemente Y si se cae irremediablemente Es que tienes que ir rápido ¿Cómo rápido? O sea, que... Puedes pasar... Directamente ¿Ves? Eso es Que si te paras es cuando se cae Vale, o sea, irá por tiempo O sea, que hay que ir hacia los... Hacia los puntos Donde no... Exactamente Por ejemplo, aquí, ¿no? Sí, exacto No, por ahí no se puede Ah No, no me he parado Ya había caído eso Vale Ah, o sea, que debes ser un camino invisible En realidad Y si te paras mucho tiempo en un sitio Fuck the police Venga James, tú puedes ¿Y derecha y abajo? No ¿Por qué? ¿Te has parado tú? No, no A ver O sea, cuando ocurra eso no te estás parando tú No Ok, pues tira por abajo Vale, o sea, no, por abajo tampoco era ¿No? Lo hemos de hacer ¿Y por la izquierda? ¿Uno a la izquierda y bajando? No, no sé, no es por abajo Ni por abajo ni por la derecha Vale No Lo conseguiremos Pero me refiero Somos dos personas inteligentes, universitarios Dime No, no, voy al sitio donde estabas O sea, a donde estabas me refiero El punto, ¿sabes? Aquí Bueno, voy a señalarlo con nosotros ¿Qué más? Y ahora se ha caído Pero si lo estaba haciendo bien ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Madre mía Vale Y digo, ¿y si ahora vas por aquí así? No lo sé O sea, porque has probado así Si bajo se cae Y has probado así Sí, o sea, ahora tengo que ir para acá Vale, si se para no cae Vale O sea, es cuestión de que hay que devinar el camino Vale Y si bajo No cae, vale Ah, pues ya sé por donde va a ser entonces Cuidado Ah Tío Estamos en medio de un proceso Vale Entonces sería Hemos dicho que por aquí No se puede por aquí No se puede Y si haces así Ah No Jotío Hostia, me he quedado sin ideas A ver, a ver Voy a intentar eso otra vez Más rápido O sea, tampoco estamos Oh, no ha podido irse teletransportado Vale Perfecto GG Vale, por aquí Y luego hemos dicho Izquierda y abajo O sea, es O sea, en plan O sea, hasta aquí llega Y luego Ay No, no se cae, se cae Uuuu Puzlaco Vale, vamos a ver Hasta aquí podemos avanzar seguro Sí Y luego es que nos quedamos por todas partes Hombre, luego podemos ir a por aquí Ah, eco No No, o sea, por aquí no Por arriba, a ver por arriba Madre mía, será lo último que intentemos ¿Sabes? Y ahora para arriba Y ahora para arriba Y derecha Ole Y ahora supongo Abajo y izquierda Vale, no Vale, por seguir hay que seguir bajando Yo que sé Hay que aprenderse el camino Vamos a prestar atención Porque luego si no Vale, hasta aquí Aquí, arriba, a derecha Así Y luego hemos dicho así Sí, y a la izquierda Vamos a hacer así No Tío, no puede ser Maldita ser Bueno, ya sabéis que nosotros los puzzles rara vez los resolvemos en un momentito Ah, tío, es que encima para un hueco que hay de... tío, vale ya de eso, es muy irónico Vale Es muy irónico Entonces Es que ahora qué Puedes ir bajando Bajando O sea, ahora si bajo se cae y si voy a la izquierda se cae No, si bajas no se cae, ¿no? Sí Tío Vale, a ver Aquí Ahora Arriba Y ahora Para que sepamos en qué puntos ya no puedes Vale, estamos un paso más por debajo de la piedra esa Sí Dos pasos más por debajo Tres pasos más por debajo Vale, podemos llegar hasta la piedra Y ahora Izquierda o derecha Izquierda 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 derecha Vale, y ahora No sé si nos troleamos de abajo Exactamente Es que eso es muy... Estaba muy cerca Estaba muy a huevo Vale, vale, vale Ya sabemos un poquito más Ya estamos más cerca Vale, así, así, así Baja todo Y ahora... Izquierda Izquierda Abajo No, no, abajo es donde nos hemos caído, ¿no? No, te has caído en esta Vale, pues esa también está prohibida Habrá que avanzar más Pero hay una roca ya Qué troleada, tío Vale, 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 vale Bueno, por lo menos hasta aquí Joder ¡Ah! En serio, solo hay un hueco para que aparezcas Por lo menos hasta aquí es fácil Y ahora ¿Habrá que ir para arriba? Claro ¿O para la derecha? Para la derecha no Vamos a probar a la derecha ¿Sí? No, no, que no, que a la derecha no va a ser demasiado fácil ¿Sube? Izquierda Izquierda No Tío Pues prueba por la derecha, ¿sabes? Ya por lo menos para descartar esa posibilidad Vale ¿No? Sí, qué demonios Uy, perdón No tiene pinta porque si el camino está... pero bueno Ya, ya, ya No sé a que luego, si sea por ahí, estemos aquí haciendo el zoom Esa tucha O sea O sea, macho, estoy a todo eso Es que no tenemos especulantes de derecha Vale, por aquí, ¿no? Vale Se cae, vale Vale, sí, claro Era lo que escuchábamos Pero había que comprobarlo Era obvio Vale, vamos a intentarlo Zubat de mierda Gracias por participar, Zubat Vale, aquí, aquí, aquí Lo hemos dicho abajo Luego era todo a la izquierda Izquierda Luego había que... Arriba, ¿no? Sí Subir Y subir Izquierda No, va a ser hasta el hueco de arriba Joder O sea, va a haber que usar todos los huecos Que para eso están Para eso están Qué bien Es que encima te dan en plan, eh, estás al lado Pues te caes Uy, creía que lo había hecho mal Vale De hecho, abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda O izquierda Sí, porque arriba ya hemos estado, ¿no? Exacto Vale Y ahora se da ¿Cómo? Supongo que será abajo, abajo, abajo o a derecha ¿Y ahora qué? Pues ahora bajamos del todo O derecha Bajamos del todo Es que lo sabía El camino largo es el que hay que coger en este juego Vale Vale, vale Hemos avanzado un poco ¿Ves? Eso está bien Porque eso es probar y ya está Sí Ah, hay una niña ¿O aún será un niño? Jeje, no, sigue resistiéndose Sigue resistiéndose Sí, yo me diré que hay que hacer algo para desbloquearlo A ver, en el anime Para el que no se acuerde En la isla de los Kabutos Yo Al final estaba, toda la isla estaba hecha de Kabutos Mira Fosil Domo ¿Cómo mis palabras? ¿Cómo mis palabras? Lo sabía, tío, lo sabía O sea, sabía que iba a haber algo que uno al azar ¿Cómo mis palabras? Sabía que al azar uno iba a... Tenía usted razón, señor James Sabía, es que lo sabía, tío Que había ido a uno al azar Ahora, claro, ahora se ha reforzado mi intento de darle arreglo Uy, la luna roja sale Sí ¿Eh? Este dispositivo que tienes ahí es un Pokenab Es un Pokenab Cuando los entrenadores tienen Pokenabs en batalla Mantiene una grabación de cómo las cosas fueron, creo Oh, perdóname, mi nombre es Steven ¿Quién está hablando? Estoy interesado en las piedras raras Así que viajo aquí y allá Oh, una carta para mí ¿Qué? ¿Por qué tenía una carta? ¿Para Steven? Steven Universe Ok, gracias Eh, has atrasado todos estos problemas para entregar esto Necesito darte las gracias Déjame verte Daré esta MT Contiene mi favorito movimiento Hala de cero Hala de cero ¿Con quién estamos hablando? ¡Estamos locos! Con la luna Ah Tus Pokémon parecen muy capaces Y si mantienes entrenando Podrás incluso convertir en el campeón de la liga Pokémon algún día Eso es lo que yo creo Ahora tengo que irme deprisa Pues nada Pues si no hay nadie Y se ha escuchado como se iba No sé ¿Qué? ¿Por qué me va a hablar ahí? ¿Por hablar ahí? Bueno Y este es el evento ¿En serio? A ver, métete A lo mejor eso es lo que vamos a hacer No sé Es muy extraño ¿Y el niño? El niño es verdad que quiero buscar al niño A ver, de serio Pokémon Esto es muy extraño No, tiene que haber algo más Flash No sé si lo he contado ya No sé si lo he contado ya Es el lado del camino este O sea, tiene que haber otra manera de llegar ahí Ahí llegamos al camino ahora Claro Tiene que haber otra manera de llegar ahí Vale, vale, vale El camino es ya por aquí Así que ahora lo vemos Vale Vale Ah, qué bien, otro Pues intentalo por ahí ¿Por abajo? ¿O recto? Por el lado más complicado Por abajo Jo ¿Por qué iba a ser? Perdón Es que me pongo en su silla Sí Lo hace Joven, es que la mía no tiene Me pongo en su silla Me refiero a que Apoya el pie en el Exactamente En la parte de abajo de mi silla Exactamente No se sienta en mi silla Las ruedas Sí, eso Las ruedas de la silla Sí, eso Ahí, izquierda Ahora era todo para arriba, ¿no? Ahí, izquierda Ahora era todo para acá Ahora era todo para abajo No Exacto, derecha Y ahora era para abajo Y ahora era para abajo Efectivamente, vale Y ya me has comprado Vamos a ver recto Jo tío, jo tío Va a ser por el arriba Que es por el que tienes que dar más vueltas A ver si la clave es Es por el último que intentemos nosotros Sí, o sea Da igual, o sea Bueno, en realidad con nosotros hemos tenido suerte Una vez que echábamos que había que estar en todos los huecos Nos ha costado ¿Cuándo qué? Ah, es verdad Es verdad, podríamos haberlo adivinado Vale, bajamos Izquierda Arriba Por lo menos ya me lo sé de memoria No sé También hay que decir que es todo Ahora Acá Abajo No es como el capítulo ese de Pokémon Uranium Que nos tuvimos que apuntar el camino en plan Tres pasos delante Cinco pasos derecha Sí Vale, ahora lo más raro sería bajar abajo Yo te apuntaría por eso Aunque por abajo ya nos hemos caído No, nos hemos caído por más abajo Si es lo que te digo O sea, hay cuatro Pues en el cuarto que intentemos es en el que... Sí, lo sé Venga, jugo Qué fuerte la del fósil domo Es que lo sabía Digo, seguro que uno random va a tener algo, tío O sea... Que es el fósil domo de mierda, ¿sabes? Que no lo vamos a usar Pero bueno, mira, por lo menos... Lo quieres No, exacto Lo quiero Ya que puedo, lo quiero Y así veis dónde está Que para eso también Aparte de para echarnos unas risas Lo estamos grabando, se supone, para algo O sea, que lo voy a ir vosotros Ah, yo lo estaba grabando para echarme unas risas Vale Arriba Basta, basta, basta Menos mal que está la cámara rápida Vale, y ahora recto Sí Bueno, sí A ver, vamos a mirar qué más opciones hay Porque si no me voy a rayar Es que sí, es que solamente nos queda eso No, tío ¿Dónde está la salida? ¿Y cómo puede ser? Bueno, pues a lo mejor es que hay que probarlo desde otro ángulo Vamos a mirar Ahora sí que puede haber cortes, eh No, mochila, no Si no tengo pokeballs Cierra Vale Vamos a ver Vale A ver, tira para abajo Perdón por este capítulo de Pudre A ver, es que para allá ya lo hemos intentado No, no, pero claro, pero a lo mejor es que Si tú haces de aquí, no te deja Pero si haces, ¿sabes? Si haces así, a lo mejor sí Así como O sea, una vez que estamos aquí Sí Esto ya lo hemos probado y no nos deja Pero a lo mejor tiene que ver con problema de dirección A lo mejor entrando desde aquí sí nos deja O sea, porque... Si no, no se me ocurre otra explicación Ya por probar cosas raras Uy, que me confundo Uy, no, por favor Abajo ¿Sabes? O sea, es que todos estos... Este hueco lo hemos probado, nos hemos caído ¿Se quiere decir para acá? Este lo hemos probado, este lo hemos probado, sí Nada, obvio Ah, pues no sé, tío ¿Cómo accedemos al niño? Esa es la pregunta A ver, porque por aquí... No, no se puede Por aquí no había nada No No te deja avanzar Maldito niño, ¿qué haces ahí? ¿Quién eres? ¿Por qué estás ahí? ¡Qué misterio! Un niño en una hueva oscura nunca es buena señal Ya, tío, ¿no tienes un Pikachu con flash? ¿Te imaginas a un Pikachu con flash? Tío, con lo contento que estaba yo Pero con flash no destellas, sino con flash barriales Con lo contento que estaba yo de haber desbloqueado... O sea, de haber averiguado el maldito puzzle, tío Sin tener que mirarlo y ahora no sé cómo seguir ¿Y si miro la piedra? No, no se puede romper Ah, igual hay que romperla con golpe roca y daría lo mismo Si lo tenemos Y daría exactamente lo mismo Vale, vamos a mirarlo Sí, pero... Ahora venimos Vale, pues estamos aquí Reconocemos que lo del niño no lo sabemos hacer O sea, no lo encontramos No, así que creo que lo del niño lo vamos a dejar apartado Sí, si no fuese porque lo descubriésemos en algún momento Sí No sé lo que hay que hacer Pero bueno, parece que hay algo Hay algo más Más Sí No se ha... ¿Está saliendo? Ah, por aquí se sale Bueno, mira, pues genial Así empiezo desde el principio Porque si no estaba perdido ¡Pikachu destello! Por favor Vale, hemos visto que hay algo más para hacer en esta cueva Aparte de lo de... De la cosa esa que hemos visto Que hemos hablado con nadie Así que vamos a intentar generarlo Sí, sí Ya sabes, donde he dicho yo antes Qué raro que hayan hecho un camino aquí Que no lleva a ningún sitio ¡Pues lleva a algún sitio señores! Lleva a alguna parte Lo que pasa es que hay que ser estratégico Y darle... Hay que ser, vamos, muy, muy cuidadoso Muy pro Sí Ya sabéis que nosotros somos más fails que pros Eso es Entonces... Aquí... Parece ser... ¿Vale? Somos más fails que pros Parece ser que es... Al final del camino... A la derecha Última estrella a la derecha Ah, mira, si se ve la puerta Sí, sí, sí En realidad es que... Está para tontos, tío Sí Por dicho, más fails Vale, a ver si podemos terminar... Con el evento este No puedo dejarles No puedo dejarles What? Ah, eso es Ahí está King Rocket Este es... A ver, ahora con... Yo primero hablo con Kabuto Vale Desprendí el fosé Fosé y el domo Hala, otro Bueno, ya sabéis otro donde hay Vale, hola Hola No nos deja, ¿no? Hola Esta roca parece ser rompible ¿Quieres usar... ¿Qué? Rebolino Sí Pero si es un NPC Ay, que se ha convertido de... Se ha... Se ha craseado No puedo moverlo No habíamos... No habíamos guardado No va nada, tío Espera, pero podemos guardar... Bueno, ahora nos vemos Vale Pues... Ya estamos aquí Bueno, quería enseñaros que aquí Hay una piedra eterna Hay una piedra eterna Vale Y... Y nada, vamos a ver... Hemos tenido que repetir lo de... Lo de luchar contra el mawai No, no, por ahí no, ¿no? Lo de... Como que no ¿Ah, sí? Ok, vale, por ahí No, no, es por arriba, es por arriba Hemos tenido que repetir lo del mawai Lo de la luna y tal Bueno, no nos ha llevado tanto tiempo tampoco Y nada, vamos a ver si ahora no se crasea el juego Bueno, si no lo craseamos Mejor dicho Por hacerle remolino a un tío Con que maneja maquinaria pesada Tío, yo qué sé, ¿cómo le iba a dar que no? Es que... Es como Wild Plum ¿Cómo no vas a pasar de él, no? Claro, tío ¿Cómo le vas a dar que no? Si me está diciendo que le haga remolino a un tío Pues quiero ver qué pasa, obviamente Claro Ah, que es por aquí ¿Qué? Digo, what? Vale, a ver Ok, no puedo dejarles Este combate era innecesario No nos has sabido antes Pelaron Vale, ese es el tío Que no hay que hacerle remolino Es que tío Perdón Con una no me deja hablar Y con el otro me dice que si le quiero hacer remolino Porque tendrás que hablar entonces con el Team Rocket Vale, a ver, buscáis problemas Puedes escuchar nuestro tema Ahí está Jaja, ¿Quieres problemas? Para poder pasar al mundo de la devastación Poner a todos los pueblos de una resonación Para atraer a los enemigos de la verdad y el amor Para sentar a los supermores Jesse James Jaja El Team Rocket despega la velocidad de la luz Rendidos ahora o preparados para luchar Espectacular Bravo, bravísimo Son estrellas famosas Oh, veo lo que me dices tío ¿Combatedores? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Team Rocket y Jesse James? ¿Team Rocket y Jesse James? ¿Ese no son Jesse y James? ¿Dude school? Si no es Dude school Y no es Coping No, no es Coping A ver, surf Y vamos a tirar No es Coping ni es Coping A ti, yo que se Están a 26 Tiene partido de entrenadoras GG Hola Ah Que se reparten el daño Nooo Me paraliza Arbok ¿Qué es? ¿Dude school es árbol? Sí, sí ¿Arbol? Arbok Arbok, arbok Vale, paralizado Vale 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 Residuos Ha fallado Vale, voy a... ¿Le curo la parálisis? Si no Va, si te apetece Venga vale, curale Pero curale con el otro, no le cures con labras Ah, ¿se puede hacer eso? Ah, ¿se puede hacer eso? En Uranium era así, sabes, yo ya no más riesgo O sea, es que ataque labras y el entra que cure a... Ah, que fuerte, es verdad, se puede hacer esto Oh, genial 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 Me parece genial ¿Quieres Scarf? ¿Qué? ¿Qué? Ah, le ha curado la parálisis Ah ¿No? ¿Se te ha paralizado aún? Ostras Nos estamos cargando el juego Mientras no se cras, eh, vamos bien Vale Electra gana experiencia Y ahora... No, surf Lapras, por favor ¿Qué? No, este El otro ya lo hace a la surf Ah, vale, vale Y tú... Lidsid Ah, bueno Sí, porque no le va a matar del surf Bueno, bueno Oh, pues casi igual Pues mira, justo el entrenador así Así lo mata con las entrenadoras Sí, perfecto acertado, así que... Hombre, con placaje lo habríamos matado sin que él nos atacase Pero bueno, da igual Hace igual Sí, estás muerto Querido Duskull Duskull falso Duskull, Arbok Fake Whatever ¿Tendrá más Pokémon? Porque tendrán que sacar a Meowth ¿Viene Meowth? No, yo creo que no, ¿no? No Pero no han sacado nada después de Koffing Has derrotado a Team Rocket, ¿qué sigue? Claro, que sacaron a Victreebel y a Lickitung Faltaban Arbok y Whithing Claro ¿Otra vez? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Ya, nos dan dinero Que no usaremos nunca Pero las tiendas no van Tengo que esperar de nuevo Y ahora El reportaje está quedando espectacular Vale, y ahora es lo que yo digo Maldita sea de los productos ¿Qué? ¿Qué fue eso? Esto se cae a pedazos Trae la cuerda huida Pues menos mal que no la hemos utilizado, ¿no? Eh... Tío, hay que rescatar al niño ¡Que el niño va a morir! Pero porque hay un niño aquí solo, tío Tío, no lo sé, pero me rayan montón Oh, Nidora en Membra ¿Qué? 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 ¿Quieres que vayamos a ver al niño a ver si ahora se puede hacer algo? No 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 Le abandonamos a su suerte Utilizar la cuerda huida Sí, ¿no? Sí, tío O sea, para que... Aunque no, 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 no A ver por dónde nos va a salir Nos va a sacar Sí, a ver si nos va a mandar al centro Pokémon Vamos a salir por aquí tranquilamente Sí, sí, sí Una ya no se fía en nada de este juego No me extraña ¡Eh, eh, eh! Quita eso, sí ¡Fíjate! ¡Ya no hay cabutos! Claro, se cae la isla, tío Esto es lo que pasa en el anime Me encanta, tío A mí es mi temporada favorita, yo creo La de las islas naranjas Sí Junto con la de... El frente de batalla... ¿Esto qué es? Aquí no hemos estado Ah, sí, hemos estado... Ah, claro, la cuerda huida que no tenemos, claro Claro Menos mal que no hemos querido ni utilizarla Eso es Con la temprana de frente de batalla... La de Teselia me gusta mucho también Pero yo creo que la de... Las islas naranjas es mi favorita Hombre, es que por fin... A ver, ¿qué estamos haciendo? Estás volviendo al sitio Por fin Ash ganó algo No, y también lo que comentamos, ¿no? Que captura a Snorlax, Charizard le obedece Por fin Es que no me acuerdo mucho si te soy sincera Ojo, tío, pero a ver... Ahora... Ahora quieres salir... A ver, salte por arriba ¿Vamos a salir de aquí? Pero por las ganas manda abajo otra vez Como si nos cayésemos A ver... No, tío Que sí, aquí Esta es la salida Abajo Se acabó ¿Verdad? Sácame de aquí, por dios Vale Eh, nuestro amigo Travis Otra vez dice la mierda esta Bueno, pues yo que sé, macho Yo creo que ya hemos hecho el evento Porque si no, ya no se me ocurre Así que nada Recordad que este es un capítulo de transición Para la serie que iba a venir Justo después de esta Sí, pero queda un capítulo, ¿no? Queda a verlo del desierto Pues eso, simplemente recordamos Que es un capítulo de transición Pero aún queda un capítulo más de Pokémon Naranja ¿Pero cómo que es un capítulo de transición? Es un capítulo como otro cualquiera Bueno, sí, es una serie de transición Eso sí Así que nada Y un capítulo de transición Todos son capítulos de transición Hasta que lleguemos al meollo del asunto Si queréis Y os ha gustado Y queréis más material Acordaos de suscribiros Si os ha gustado Podéis darle al like Podéis dejar un comentario Y compartirlo O lo que queráis Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Naranja Adiós Bye, bye Bye, bye